¡Ave sinfonía! ¿Qué planea el alcalde Handinger? ¡Rider! ¡Se acabaron las mantas! ¡Pero aún quedan nidos! Eso no está bien. Gallileta trata de ayudar, pero no sé si eso funcione. ¡Ahora siéntate! ¡Siéntate! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado, alcaldesa Goodway! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Quién apagó la luz? ¡Un cachorro en mochila! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Pero no tan tierno como tú! Eso, usar a gallileta es buena idea. Tal vez puedan usar a más gallinas. ¡Gracias, Ryder! ¡Eso haremos! ¡Oh! ¡Sigue dormido! ¡Sky! ¡Cuidado! ¡No lo despiertes! ¡Si se asusta, los huevos se caerán! ¡Buena atrapada, Ellie! Las aves sinfonías desaparecieron. ¿Nos presta unas gallinas para que se sienten en los huevos? Solo hasta aquí Ryder puede traer de vuelta a las mamás aves. ¡Claro que sí, cachorros! ¡Esas gallinas se sientan solas por horas! ¡El granjero Alas entrenó él mismo! ¡Es un experto! ¡Muy bien, Chase! Usa tu tirolesa para entrar a la caverna. Y luego usa tus botas para escabullirte por el techo. ¡Entendido! ¡Pero, ¿qué hay de los gatitos del alcalde? ¡Si estornudo lo arruinaré todo! ¡No si usas esto! ¡Tú piensas en todo, Ryder! ¡Tirolesa! ¡Botas de succión! ¡Más canciones de primavera! ¡Más, más, más! ¡Ja, ja! ¡Y solo para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Última gallina, Marshall! ¡Gracias, alcaldesa! ¡Allá vamos! ¡Parece que hay un último nido! ¡Pero no hay más gallinas! ¿Cómo mantendremos a esos pobres huevos calientes? ¿Saben? A veces un cachorro tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¡Oh, Marshall! ¡Eres tan valiente! ¡Y cuidadoso! ¡Y cosquilloso! ¡Bienvenidos al mundo, pequeñitos! ¡Gatitos! ¿Qué pasa? ¿Se escapa una de las aves? ¡Mejor revisaré afuera! ¡Avesita! ¡Ven aquí, plumífero fugitivo! ¡Avesita! ¡Ven aquí, plumífero fugitivo! ¡Rider! ¡Los gatitos ya me dieron! ¡Me atacan con lana! ¡Copiado, Chase! ¡Pero el alcalde Hamninger bloquea la entrada! ¡Ya sé! ¡Puedes traerme el control remoto de la jaula de los gatitos! ¡Lo puedo intentar! ¡Auch! ¡Eso me dejará una marca! ¡Mucha lana! ¡Muchos gatitos! ¡Achú! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Gatitos! ¡Regresen aquí! ¡Buen trabajo, Chase! Parece que el alcalde y los gatitos estarán ocupados por un rato. ¡Vuelen a casa! ¡Ya son libres! Tal vez necesitan ayuda para volver. Por suerte sé a qué cachorro llamar. ¡De vuelta a los nidos! ¡Vengan a besitas! ¡Ya los veo! ¡Qué buen trabajo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Escuchan eso? ¡Es su forma de decir! ¡Muchas gracias, Paw Patrol! Fue un placer, alcaldesa. Cuando tenga un problema, solo píe por ayuda.